Ahí les va lo que traemos de fuera. Información Internacional. ¡Doctora Verótica! ¡Bienvenidos a su consultorio! A ver Galena, ¿qué nos tiene? ¡Ahí les voy! Fíjense que el arte es una actividad humana con una finalidad estética, un aspecto de la realidad, un sentimiento en formas bellas, ¿vale? Bueno, ok, miren, ok. Resulta que una pieza que cumple todos estos requerimientos fue excluida del Museo de Louvre. ¿Por qué? Así es, porque algunos pervertidos consideraron inapropiada esta obra. Pero está muy bonito el edificio. Eso es lo que yo digo, permítanme. No, 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 miren, por eso yo... A ver, se lo pueden acercar a Eduardo porque no lo vio bien. No interrumpas a la doctora. Permítanme, son años de experiencia. La doctora Verótica les va a hacer un pequeño test. Veamos si ustedes están igual de enfermos que estas personas. No creo. Vamos a ver este edificio, a ver qué ven, qué perciben. Yo veo un perrito junto a una bicicleta. Yo veo un perrote y un señor. Es un señor, no es un perro. Ah, ese es un edificio que está en Pino Suárez y Manuel Doblado. No, 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 está atrás Salto del Agua en el 69. No, el 69 va después. Bueno, yo vi un edificio igualito así atrás de tu colonia. Ajále. No, hombre, ¿y de 1 al 10 en dónde lo ponías? Yo lo pondría en 4. No me digas. ¿Pero qué no son esas las oficinas del SAT? En realidad. No, son las de Sergio Andrade. Es correcto. Ah, ya, 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 ya. No, como saben de calles me impactan. Pero no. Tenemos otros ejemplos de obras que han generado controversia. Vamos a ver cómo reaccionan sus mentes pecaminosas y asquerosas. Por favor. Ok. ¿Qué ven aquí? Ah, caray. Ay, qué edificio tan grande. Creo que está en China. Es muy grande, sí. ¿Este no está allá en Clavería? No. ¿Este no es la Quinta Vergara? No, no, eso es... Es la Torre Belga. Sí, 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 sí. Es en Bélgica, ¿no? No, ese edificio se llama Punta del Este. No, no, ese es un lugar. Dicen que se pone súper duro el tráfico. Ah, ya, ya. No sé, creo que ese sí es el SAT. Ese sí es el SAT. Exacto. Porque pagué mis impuestos ayer. Bueno, en realidad se trata de un edificio de 700 oficinas ubicada en Barcelona. Ah. Muy bien. Ahora, ¿qué se imaginan cuando ven esto, cochinotes? A ver. Ah, caray. ¿Qué ven ahí? Yo veo una panda y no es un oso. Oye, ¿qué no es ese el monumento al burro? No sé. ¿Es la casa del Chample? Ya sé que es aquí en el Estado de México, es el Corporativo de Leches Zacatecana, ¿no? Exacto. Sí, sí. No, no, queridos pacientes, no. Es la iglesia cristiana en Dixon, Illinois. Y el padre en Melchón. ¿Dixon? Muy bien. Dixon es para la Semor. Bueno, no importa. Esto está en Culiacán. Bueno, vamos a ver ahora aquí, ¿qué ven? ¿Qué perciben? Ah, caray. ¿No es el Estadio Panela? ¿El famoso Estadio Panela? No, 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 no. Pero dice, ese edificio apesta, ¿no? La arquitectura es terrible, huele a nuevo. Bueno, al menos no huele a polvo. Eso sí. Ahora, ¿es un espollo? No sé, por mí no, ahí lo metería cualquiera, ¿no? O sea, el gol. No, es un estadio, es una alberca para echar a nadar a mis chavos. Bueno, bueno, queridos pacientes, ahora sí les voy a presentar la obra máxima, lo más erótico y con el contenido sexual más explícito que se puedan imaginar. A ver. Adelante. Doctora, pero eso es aquí en México, en Reforma, es la estela de luz. Eso no tiene nada de erótico. ¿Qué tiene de erótico? Discúlpenme, pero sí, ¿cómo no? ¿Qué tiene de erótico, doctora? Bueno, la arquitectura sí es una jalada, ¿no? No, no solo eso. Con lo que costó este monumento, fuimos penetrados en varias ocasiones de manera salvaje y sin nuestro consentimiento. No, pues sí es cierto. La verdad es que sí, sí nos cogieron la medida con esa obra. Así es. Bueno, sus mentes son asquerosas. Gracias, doctora. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.